Venga, un punto, dos puntos, ya veré. Vamos a poner un punto, por ahora, de la evaluación. El otro día, tuve que presentar unos papeles de mi madre y tuve que pedir un certificado de empadronamiento, ¿vale? Antiguamente, tú ibas al ayuntamiento, ibas a lo pedir, te lo daban, te firmaban y ya está. Ahora no. Y más con lo del COVID, lo han puesto online. Entonces, no te preocupes, para pedir un certificado de empadronamiento, de empadronamiento, ayuntamiento de Estepona. Lo puedes hacer online, puedes ir al Puerto Sol, pero ahí tienes que hacer cola y es un rollo. Y además es que te lo piden y luego te lo mandan online, o sea que vas para nada. Hay una sede electrónica y aquí... Ah, no, yo no quiero inscribirme, yo estoy inscrito ya, espérate. No hace falta acá ganar, lo único que tienes que hacer es solicitud de certificados parronales, ¿vale? Pa, 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 ¿yo qué quiero? Este trámite de certificado... autorización... no me deja. Ah, vale. No me deja. Pues para meterse aquí, os tenéis que identificar. Para identificaros, no vale decir, soy yo, no hay nombre de usuario de contraseña. Hay una página web que es clave con la que te puedes identificar con el DNI electrónico o un certificado digital. Entonces, yo necesito, para daros el punto, que vayáis a la... todos tenéis el carnet con el sí, ¿no? A ver tu carnet. Pero no tiene sí. Este vale. Vale, pues cuando lleguéis a casa lo miráis. Tenéis que ir a la policía. Pedid, por favor, ¿puedo entrar para actualizar mi DNI? Sí. Vais, metéis el DNI y dice actualizar clave de certificado electrónico. Y lo actualizáis. Miráis que no haya ningún policía. Esa hay una foto. Y me la mandáis. Ya está. ¿Eh? ¿Y eso para qué, maestro? Ah, mira, ya has despertado, ya has venido del baño. ¿Eso para qué? Para, por ejemplo, pedir un certificado de empadronamiento o hacer cualquier gestión, ayuntamiento, delegación de no sé qué, delegación de educación que yo tengo que hacer, sin tener que ir a Málaga, sin tener que ir a Puerto Sol, sin tener que ir a ningún lado. ¿Vale? El DNI digital. Ah, vale, vale. Entonces, cuando lo hagáis, lo traéis y un día os enseño a descargaros el certificado digital para que podáis entrar por aquí. ¿Vale? Ahora mismo no podéis entrar. Y además hay un aparatito que tienes que meter DNI, enchufarlo, yo os lo enseño y... Pero ahora mismo no va a funcionar. ¿Y para condenar que eso? Hombre, un día de la semana que viene te va la policía. Es que tú estás... Tú vives fuera. No tengo una tendría para ir a la policía a ver. María Aus 빨ca, la policía a ver. Cómo同じ чем te va la policía a ver. No tengo que ponerle es lugar.